Hola, yo soy el Dr. Feliciano Serrano. ¿Usted sufre de alcoholismo o adicción de drogas? ¿O quizás tiene un familiar que sufre de lo mismo? No se desespere, llámeme al número en pantalla. Ahora hay una nueva cirugía que le puede cambiar la vida. Esta cirugía le reduce significativamente las ansias o las ganas de tomar alcohol o de usar drogas. Por favor, llámeme al número en pantalla hoy. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi gente. Yo soy el Dr. Feliciano Serrano con un nuevo segmento de este maravilloso tema, que son la adicción a las drogas y el alcohol. Ahora de nuevo les presento el especialista terapista Roberto Henderson, aquí conmigo para contestarnos algunas preguntas claves sobre este tema del alcohol y de las drogas. Roberto, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Ya sé que te utilizamos bastante con los pacientes que tenemos y queremos un poco describir lo que es esto de la adicción a las drogas o del alcohol. Roberto, algo que me han preguntado frecuentemente los pacientes es si la adicción es voluntaria o no. ¿Este es un mito que es involuntario o voluntario? ¿Cuál es, primeramente, la definición de una adicción? Y, por favor, dile a los televidentes si es voluntario o no. Gracias por la oportunidad de participar en este momento educativo que estamos teniendo acá, informándole a la comunidad de qué se trata este fenómeno llamado adicción. Tenemos ya muchos años de estar pasando por las dificultades que las adicciones traen a las familias, especialmente las familias. Las familias están muy atormentadas por lo que está pasando con sus seres queridos. Las llamadas que he recibido en lo referente a este producto, a esta medicina, han sido muchas de familiares que querían saber acerca de la adicción. También, comúnmente, una de las preguntas que se me hacen es, ¿por qué es que mi ser querido no puede dejar de tomar o de usar las drogas y se ha abandonado a este vicio? Desafortunadamente, una de las realidades acerca de lo que es la adicción es que las sustancias químicas que todas las drogas y el alcohol tienen, básicamente lo que hacen es secuestrar el cerebro. Los secuestran, se apoderan de él y hacen que la persona cambie su personalidad, cambie su estabilidad, cambie su estado de ánimo, cambie sus prioridades en la vida y hasta cierto punto ya la persona ya no está usando su capacidad mental para hacer decisiones que son correctas y nunca se sabe exactamente cuándo es que la persona pierde esta capacidad para decidir razonalmente, pero hasta cierto punto sí es exactamente lo que pasa. En otras palabras, la adicción es definitivamente involuntaria. Entonces, lo que entiendo, Roberto, es que hay un punto en donde el paciente a veces ni se da cuenta y donde pierde ese control de su voluntad. Y la droga o el alcohol, la sustancia, se convierte en una adicción involuntaria. Y eso es lo que tenemos que controlar, televidentes. Entonces, que mi gente tiene que estar libre, libre de las adicciones. La manera o el mecanismo de cómo controlar eso lo tenemos nosotros, la solución la tenemos nosotros. Y es importante saber que uno no tiene todo el control en un punto de ese tomar de drogas o tomar de alcohol. Llega a ese punto de la pérdida de control. Otra pregunta que tenemos, Roberto, que nos presentaron varios pacientes, es el síndrome de retirada agudo. ¿Nos puede describir lo que es eso y qué es lo que afecta? Pues, definitivamente, ya luego que alguna persona decida dejar la droga o el alcohol o cualquier otra forma de adicción, después de cierta cantidad de tiempo, el cerebro y toda cualquier parte del cuerpo se ha adaptado a la presencia de la sustancia. Y cuando la persona decide, hace cierto punto que ya no van a usar cualquiera que sea la sustancia, se desarrollan una cantidad de síntomas bastante negativos que causan que la persona se sienta extremadamente mal. Todos esos síntomas dependen de la persona, pero comúnmente duran o pueden durar bajo muchos diferentes niveles de severidad por hasta un año. Es algo que definitivamente la persona tiene que tomar en cuenta cuando quiere dejar un vicio. Entre ellos está el cambio de humor, o sea, la persona ya comúnmente no se siente bien, la ansiedad, la persona se vuelve muy irritable, cansancio crónico muchas veces, la energía variable, porque desafortunadamente con tantas alteraciones que han pasado en el cerebro, se lleva mucho tiempo para que el cerebro vuelva otra vez a su posición normal, a su estado normal, a su estado de sanidad que en realidad le ayuda a la persona a funcionar bien. La persona tiene muy poco entusiasmo, concentración es variable, la memoria falla muchas veces. Y el sueño comúnmente es perturbado, que es uno de los síntomas que la gente reniega mucho acerca de eso, que la gente no puede dormir bien. So, todos estos síntomas se tienen que tomar en cuenta cuando la persona está tratando de mantener su sobriedad como el punto más importante de su vida. Y para eso, digo, vamos a hablar en el siguiente segmento. Entendemos muy bien eso, Roberto. A referencia al síndrome de retirada agudo, decimos ahora, o lo que entendimos de Roberto, es que una vez que el compuesto fisiológico es curado, todavía existe lo psicológico. O sea, nosotros podemos curar el cuerpo con cierta medicina y ciertas cosas para cambiar lo que se ve del cuerpo, pero todavía existe lo psicológico y eso es este síndrome de retirada agudo que también nosotros curamos, nosotros le ayudamos. Es algo que vamos a resolver. Esas ganas psicológicas de beber alcohol o de tomar droga. Entonces, no nada más curamos las ansias reales del cuerpo que se lo pide inconscientemente, pero también lo psicológico que es, si no tan importante, más importante. Hola, yo soy el Dr. Feliciano Serrano. ¿Usted sufre de alcoholismo o adicción de drogas? ¿O quizás tiene un familiar que sufre de lo mismo? No se desespere. Llámeme al número en pantalla. Ahora hay una nueva cirugía que le puede cambiar la vida. Esta cirugía le reduce significativamente las ansias o las ganas de tomar alcohol o de usar drogas. Por favor, llámeme al número en pantalla hoy. Volviendo otra vez con el tema que estábamos discutiendo acerca de los síntomas cuando la persona quiere dejar de usar las drogas o el alcohol también. La lista es muy extensa y ya discutimos de que hace que la persona se sienta muy mal. Por eso es que se les hace muy difícil mantenerse sobrio más allá del año. Pero en esta ocasión vamos a discutir con el Dr. la solución para resolver este problema de los primeros seis meses, los primeros nueve meses de la sobriedad. Y para eso le voy a preguntar acerca de la solución que tenemos en mente acerca de la medicina de Naltrexone. A ver, ¿nos podría hablar más acerca de ello? Sí, es fabuloso la descripción y la explicación del tema, Roberto. Lo tengo que felicitar por eso porque es importante saber el mecanismo de cómo se adicta el paciente. Y eso nos trae efectivamente a la pregunta que nos hace Roberto. ¿Cuál es el compuesto, el componente o la medicina que usamos en esta cirugía para que se recupere más el paciente? Y es una medicina que se llama Naltrexona. Naltrexona es una medicina en la familia de los opioides. Está, por ejemplo, en la misma familia del Valium o del Ativan. Y es un poco más una medicina que reemplaza el opioide. Que se va a donde el receptor, microscópicamente hablando, el receptor del opioide se coloca en el sistema central nervioso. Y liga en el receptor bloqueando la droga. O sea, se mete donde se iba a meter la droga y lo bloquea. Más no incitando ese receptor. El receptor lo deja en paz. No lo motiva. No lo incita. Y de esa manera protege, protege el receptor de que las drogas en general no se liguen a ese receptor. Causando los problemas o las sensaciones que estamos tratando de curar. La medicina es fabulosa, maravillosa, en mi opinión, porque dura mucho tiempo. Dura más tiempo que otros bloqueadores de ese receptor. Entonces, por ejemplo, puede durarnos fácilmente seis a nueve meses una medicina adentro del cuerpo en un implante localizado con una cirugía. En donde elimina por nueve meses la sensación fisiológica de querer o beber alcohol o tomar drogas. Y ahí está la mitad o más de la mitad de la cura. Lo demás, todo lo demás que empleamos, se trata de estar con Roberto, el terapista, de hacer tratamientos adicionales fisiológicos que ya discutimos en otros segmentos. Y en conjunto, esto provee una curación completa que casi arrima al 100% de cura. Más del 90%, 95% de cura. Entonces, la naltrexona es un ingrediente principal y clave en nuestra curación con pacientes de nuestra gente que están involucrados en las drogas y el alcohol. Ojalá contestamos la pregunta efectivamente, ¿no? Lo que usted está diciendo es que esta medicina va a contrarrestar todos los síntomas negativos de haber dejado la droga. La medicina va a contrarrestar esos síntomas y también le va a proteger la droga para que la droga no llegue a su local. Para que no ataque como está atacando habitualmente, constantemente, ¿no? Ok. Ahora, algunas personas también me han preguntado en qué forma ayuda el implante de naltrexon. ¿Por qué no podemos tomarlo, por ejemplo, por la boca? Ok. Hay otra medicina que puede tomarse por la boca, ok, como naloxone, que es de la misma familia, pero es más corta la actividad de naloxone. Pero el problema con esa es que depende el paciente de tomársela todos los días o cuando la necesite. Y sabemos que estos pacientes difícilmente van a hacer eso. Entonces, ya con el implante, con la cirugía, uno lo tiene implantado por un determinado tiempo, nueve meses, un año, en donde le está funcionando. Y para ese entonces ya está curada la persona o el paciente. Hola, yo soy el Dr. Feliciano Serrano. ¿Usted sufre de alcoholismo o adicción de drogas? ¿O quizás tiene un familiar que sufre de lo mismo? No se desespere. Llámeme al número en pantalla. Ahora hay una nueva cirugía que le puede cambiar la vida. Esta cirugía le reduce significativamente las ansias o las ganas de tomar alcohol o de usar drogas. Por favor, llámeme al número en pantalla hoy. Ok, en esta parte del sermento voy a hablar un poco acerca de lo referente a las familias. He recibido muchas llamadas de familias que tienen muchas preguntas. No las voy a cubrir todas en poco tiempo que tengo, pero voy a tratar de cubrir las más importantes. Las familias comúnmente me llaman tratando de buscar una solución para otra familia, un ser querido, un hijo, una hija, lo que sea, y con buenas intenciones. Y las siguientes sugerencias son las ideas que yo puedo pasarle a las familias para que este proceso les sirva, contribuya a salir adelante con esta situación. El punto principal, diría yo, tal vez asegurarse de que la persona por la que están llamando esté básicamente interesada en el servicio, que esté interesada en dejar el vicio, de dejar el alcohol, de dejar las drogas. Le sería muy dificultoso tratar de traer a alguien contra su voluntad. Y estoy básicamente enfatizando que tiene que incluir la voluntad de la persona para que todo salga bien. En muchas ocasiones la persona tal vez puede que no esté presente. Eso sería muy recomendable de que hablaran primero con él o con ella, discutir la llamada, las intenciones que tienen, y básicamente qué tan serios o serias está la persona en lo referente a mantenerse sobrio. Diría, por ejemplo, de que si este producto le ayudara a una persona a estar sobrio seis o nueve meses, doctor. Esa es una cosa muy seria. Estoy tratando de asegurarme de que la persona venga a la terapia en la que tiene que participar después del implante, porque existen ciertos peligros después de que la influencia del implante termine. Una de ellas siendo, por ejemplo, que la persona trate de volver a usar la misma cantidad de drogas o la misma cantidad de alcohol que estaban tomando cuando dejaron de tomar antes del implante. Esto es una cosa muy peligrosa. Es algo que yo trato de dialogar mucho con las personas con las que he trabajado los últimos 27 años. Por favor, familias, cuando llamen, estoy más que dispuesto a discutir con ustedes las posibilidades que este producto tiene, que son muy buenas. Yo en lo personal, si un hijo o una hija mía estuviera en la misma situación, claro que sí lo recomendaría de que participaran en este programa al nivel en que están. Al nivel en que está el programa funcionando ahorita. Estamos tratando de servir a la comunidad hispana en una forma positiva. Y este es un proyecto en el que yo he hecho lo máximo posible por invertir todo mi tiempo, porque yo sé que la comunidad en realidad la necesita. Les sugiero que participen también en algún programa de apoyo de 12 pasos, que existen, como Al-Anon. Hay muchos grupos en los hospitales que también les ayudan como grupos de apoyo. Pero al mismo tiempo, si las familias están básicamente interesadas en este programa, nosotros estamos más que dispuestos a ayudarle en cualquier forma posible. Y pues sí he recibido muchas llamadas de muchas madres, de muchos padres, de muchas esposas, incluyendo de hijas que tienen una madre o un padre que está adicto al alcohol o a las drogas. Y estoy dispuesto más que todo a servirles en la mejor forma posible. Este es un producto que sí en realidad tiene la posibilidad de ayudar en una gran forma a que la persona se mantenga sobria. Por lo menos de los seis a nueve meses que esta medicina ayuda, pueden las personas cambiar su tren de vida, pueden desarrollar un sistema de vida más efectivo y pues en realidad pueden salir adelante y quitarse al burro de sus propias vidas. Y con esto voy a cerrar este segmento. Hola, yo soy el Dr. Feliciano Serrano. ¿Usted sufre de alcoholismo o adicción de drogas? ¿O quizás tiene un familiar que sufre de lo mismo? No se desespere. Llámeme al número en pantalla. Ahora hay una nueva cirugía que le puede cambiar la vida. Esta cirugía le reduce significativamente las ansias o las ganas de tomar alcohol o de usar drogas. Por favor, llámeme al número en pantalla hoy. Muy buenos puntos, Roberto, sobre las familias y lo que ocurre en esto de la adicción. En lo que yo he visto en el tiempo de estar acá tratando las adicciones es que efectivamente a veces la gente viene, los familiares del paciente vienen, pero sin el paciente o viceversa. Y lo que necesitamos es que todos vengan. No nada más el paciente, pero también la familia para que se respalden todos y para saber no nada más lo que está pasando con cada miembro de la familia, pero saber cómo ayudar a todos. Porque aquí no se trata nomás de ayudar al paciente. Aquí se trata de toda la familia, los problemas adentro del cuarto, la recámara o de la sala. Tenemos que ayudar a toda la familia. Y ese es el punto. Entonces, vengan con su familia. Paciente, díganles a sus padres, a sus hijos, también familiares. Por favor, díganles al paciente, si es su hijo, su padre o su hermano o su tío, que usted los va a llevar con el doctor, que necesita hacer esto y que necesita terapia. Realmente, esta es la única manera que vamos a lograr un objetivo completo o total. Es que vengan todos acá a vernos. Ahora vamos a tocar el tema de los pagos, porque realmente esto no es gratis. Ojalá fuera gratis. Y yo, como el doctor Serrano, siempre les digo, me encanta ayudar a la comunidad. Pero hay gastos aquí. La medicina cuesta, la cirugía. Tratamos de hacerlo lo más económicamente viable que se pueda. Pero también se tienen que cubrir los costos. Y en eso hemos trabajado. Estamos trabajando con ciertas aseguranzas privadas. Y ya hemos logrado algunos objetivos favorables, que es asignar algunas aseguranzas para que nos cubran. Entonces, si tiene aseguranza privada, por favor, venga a vernos. Posiblemente se pueda cubrir la mayoría con esa aseguranza. Si no tiene aseguranza, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a ayudar. De alguna manera hay plan de pagos. Hay maneras, si no, por agencias privadas que lo quieren ayudar. tratar de hacer un poco del plan de abonos sobre determinado tiempo, un año, dos años, lo que se preste. O inclusive nosotros, yo en las oficinas del doctor Serrano, he también formulado un plan muy favorable para que pueda cubrir los costos para esto. ¿Por qué lo hice? Porque hay algunas compañías que realmente necesitan crédito fabuloso para calificar. Y de esa manera hay algunos pacientes que no pueden, no pueden con este costo. Entonces yo dije, bueno, estamos en la comunidad de Los Ángeles, lo más pobre, en los barrios necesitados, con nuestra gente. ¿Cómo es que lo vamos a rechazar? No, 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 aquí no vamos a rechazar a nadie. Aquí le vamos a prometer que le vamos a dar un plan favorable a sus posibilidades para poder ayudarse usted mismo, usted misma. Y ese es, creo, Roberto, que el punto clave de este servicio es que realmente es accesible para todos. Puede ser con quien sea, ¿no? Entonces, por ese medio no se preocupe. Venga a verme, venga a vernos, y vamos a tratar de trabajar con usted para tratar de ayudarlo de este problema que realmente le puede acabar la vida. Le puede, no nada más arruinar la vida de usted, acabar la vida y arruinar la vida de los familiares que realmente pasan tiempos difíciles en casa con usted. Para decir en resumen, siempre, como dice el doctor Serrano, la primera visita es gratis. Y eso es lo importante, que no cuesta nada venir. Venga a vernos, platique con ustedes. No nos tiene que dar ni un centavo, y si lo podemos ayudar, que siempre lo vamos a poder ayudar, entonces, seguimos, ¿no? No, figuramos una manera de hacer esto. Pero es importante saber que la primera consulta, la primera visita es gratis. Yo hablo con usted, determinado tiempo, media hora, tomamos un café aquí con usted, y figuramos la manera adecuada de ayudar y de curar su problema de adicción a las drogas o del alcohol. Quiero tomar este tiempo también para felicitar y darle las gracias a nuestro terapista Roberto por años y años. ¿Cuántos son? ¿20 o 30 años? 27 años. 27 años, casi 30 años de servicio a la comunidad, ayudando a nuestra gente, con meses y años de terapia, y realmente logrando resultados formidables de que no se han visto en otros lugares, ni en los centros más estelares de Beverly Hills, de Mali, de los centros más caros, voy a decir, más caros, ¿no? Roberto, vamos a despedirnos. Le doy las gracias a él, le doy las gracias a todos ustedes, televidentes, a toda mi gente, llame al teléfono en pantalla, venga a vernos, traiga a su familiar, y aquí lo ayudamos, nosotros los vamos a curar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!